Me he dado cuenta que voy surgiendo poquito a poco Como más una corriente que nos desvieda de donde vivimos Y tú y yo ya todos lo dan Ya te presto, das atención Es el momento, o fuera dentro No hay otra forma, se miro a Dios Jamás pensamos que hacemos cambio, no somos libres, es un error Más quien te pone puertas al canto Y quien te dice que no al amor Si tú te atreves, por mi vida que he nacido Si tú me olvidas, te prometo que te olvido Después de todo, solo queda un sueño roto Y evitamos mil heridas que jamás podrían esperar Si tú te atreves, yo renuncio al paraíso Amar contigo, has soñado el día que me sueñe Y al fin y al cabo, más que a nadie nos amamos Son razones ya tan fuertes Que lo nuestro hay que olvidarlo Soñado el día que me sueñe Soñado el día que me sueñe Soñado el día que me sueñe Atreves Soñado el día que me sueñe Jamás pensamos, cuando buscamos, no somos libres Es un error Más quien te pone puertas al canto Y quien te dice que no al amor Si tú te atreves, por mi vida que he nacido Si tú me olvidas, te prometo que te olvido Después de todo, solo queda un sueño roto Y evitamos mil heridas que jamás podrían esperar Si tú te atreves, yo renuncio al paraíso Amar contigo, has soñado el día que me sueñe Y al fin y al cabo, más que a nadie nos amamos Son razones ya tan fuertes Que lo nuestro hay que olvidarlo Si tú te atreves, yo renuncio al paraíso ¡Mutá bien! ¡Mutá bien!